La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos que puso en mi alma me lleva hasta él La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, escucha mi canto, me llena de paz Y me sale a jugar cuando me viene a ver Y me deja enganar En la gloria de Dios tendré El descanso dará mi estrés Consumando mi frío desaparecerá Y descansaré En la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante el pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante el pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Bendición y abundante el pan